Jorge Sampaoli, prácticas en el FLA, Arturo Vidal en el equipo, reencuentro Sampaoli con Vidal, también está Eric Pulgar, otro chileno. Bueno, Boric Danilo, cuéntanos cómo han sido estas primeras horas de Sampaoli al mando de Flamengo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy Sampaoli hizo su segundo día de trabajo, es muy poco tiempo para trabajar porque solamente trabajó por dos días ayer y hoy mañana ya tiene el partido contra Nublense por la Copa Libertadores de América, pero fue un tiempo importante porque Flamengo viene de muchos partidos muy malos. Entonces necesitaba de un cambio, necesitaba traer nuevas ideas y es eso que Sampaoli está haciendo en estos dos días de trabajo. Tenemos algunas imágenes del trabajo, del entrenamiento, de cuando conoció a los jugadores y tuvo la chance de hablar con aquellos que ya conocía como Arturo Vidal. Fue muy bien recibido por los jugadores de Flamengo. Incluso hoy tuvimos acá una publicación de Gabigol en las redes sociales. Es una publicación que dio atención porque ya tiene un poco de Sampaoli en el plantel de Flamengo porque Gabi puso una fotografía del entrenamiento de hoy y habló. Amor por el balón, que es una cosa que se quedó muy famosa acá en Brasil porque es casi un lema de Sampaoli. Cuando trabajaba en Santos, cuando trabajaba en Atlético, siempre hablaba de Sampaoli con amor por el balón. Y hoy en el segundo día de trabajo de Sampaoli, Gabi puso una foto con este texto, amor por el balón. Entonces acá todos hablando que Sampaoli ya ha conquistado a los jugadores de Flamengo, que ya tiene un ambiente muy bueno en esos dos días de trabajo con el plantel. Hoy ya hizo un cambio porque Flamengo normalmente trabajaba por la tarde y hoy ya trabajó por la mañana. La información que tenemos es que fue un pedido de Jorge Sampaoli, que a él le gusta más trabajar por la mañana porque cree que los jugadores tienen más tiempo para se recuperar durante el día y pueden hacer una alimentación mejor también, estar en su casa con familia. Entonces ya fue un cambio hoy de la programación, de la forma de trabajar, empezando con el entrenamiento por la mañana. Aún no tenemos informaciones sobre el equipo que Flamengo va a poner en la cancha mañana. Sabemos que David Luis está recuperado de los dolores en la pierna y ya trabajó hoy por la mañana. Y la buena noticia que estamos mirando es que es Arturo Vidal trabajando normalmente en la cancha desde ayer con sus compañeros. Entonces está listo para ser relacionado para este partido de mañana. Tenemos otra buena noticia que es que Erick Pulgar, ayer hablábamos sobre Pulgar y el tiempo de recuperación. Hoy ya está haciendo algunos trabajos individuales en la cancha. Ya está liberado por la parte médica y ya empieza un trabajo de transición para hacer la parte física en la cancha y después empezar a trabajar con sus compañeros. Entonces no está listo para mañana, pero es una buena noticia porque ahora ya está en una nueva fase, que es esta fase de la cancha, para hacer algunos trabajos y empezar a trabajar con la pelota y en la cancha. Entonces para mañana aún tenemos un poco de misterio de lo que va a hacer Jorge Sampaoli, cuáles son sus primeras impresiones de cómo va a poner el equipo de Flamengo en la cancha para este partido de nublento. Pero el clima y el ambiente es el mejor porque parece que ya están todos con el amor por el balón. Monique, eso es importante, que el ambiente obviamente esté bien. Siempre cuando llega un nuevo entrenador se descomprime el camarín o al menos eso se ve reflejado en la mayoría de los casos. Ahora, muchos hablan en Chile obviamente por esta relación que tiene Arturo Vidal con Jorge Sampaoli. Dejo a Erick Bimmer afuera de esto porque la relación que más se ha hablado es con Arturo Vidal. Yo sé que todavía no se sabe el equipo para mañana, pero ¿qué se habla también de esta buena relación que podrían tener el entrenador actual con Arturo Vidal? Es una relación de confianza, porque ya se conocen hace mucho tiempo. Ayer Sampaoli habló en gratidão por todo lo que Arturo pasó con Sampaoli en la selección chilena. Y creo que va a ser un jugador importante con su experiencia y con la relación de los dos. La única duda es por qué Arturo se quedó una semana más o menos sin trabajar con sus compañeros porque estaba en el hospital. Entonces no jugó la final del campeonato carioca y después no jugó por la semana también con la Copa de Brasil. Y después en el debut en el campeonato brasileño. Entonces es la duda que tenemos si tiene condiciones de empezar como titular, de jugar 90 minutos. Pero creo que esta puede ser una tendencia en esta temporada porque Sherson que hace esta posición de Arturo hoy como titular es un jugador que a Sampaoli le gusta utilizar Sherson más avanzado, utilizar por la ala o como un delantero llegando como un factor sorpresa en el ataque de Flamengo. Entonces creo que sin Arrastaeta que aún se recupera de una lesión, yo creo que puede utilizar Thiago, Arturo y Sherson haciendo Sherson este papel más adelantado. Entonces creo que es posible que Arturo empiece el partido. Ahora no sabemos cuáles son las condiciones físicas después de estos días en el hospital y sin trabajar. Pero la tendencia es que sea un jugador de confianza de Jorge Sampaoli en esta temporada. Muy bien, Monique. Te dejamos. Muchas gracias por ese reporte. Que estés muy bien. Gracias.